Oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Chupitos, ándale, a venir a Pairoa en Caguas. Julián se llevó el PlayStation, Julián. ¡Eso es! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Estamos bien feliz, bien feliz! Felicidades, Julián. Muchas felicidades. Estudiaste para eso y ahí está el resultado. Mucho éxito, Julián. Gracias por haber estado con nosotros. Se llevó el PlayStation, Julián. ¡Eso es! Bueno, y nuestros amigos, sigo por aquí, porque como saben, nosotros estamos aquí para poder ayudar lo más que podamos. Y nuestros amigos que se están reinventando, le damos este espacio. Esto se llama The Master of Dips. Alex Estera, entrenador personal con más de 15 años de experiencia en la industria de fitness, con 9 años de carrera artística como cantante tropical, debido a repentino cambio que hemos sufrido todos por la pandemia, crea este concepto llamado The Master of Dips. Esto es, mira, los dips se los llevan a su casa. Información, 787-368-3973. 787-368-3973. Ey, 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 ey. ¿Pasó? Mira quién está picando hoy. Sudeli. ¿Qué hay? ¿En serio, Sudeli? ¡Vamos! Mira para allá. Yo dejo ahí a Sudeli porque voy con algo. Pero qué timidez, qué timidez, la nena. Qué timidez. Sudeli, quédate ahí. Porque voy con algo. Las galletas más ricas del mundo. Vengan para acá. ¡Qué rico! Las galletas más ricas del mundo. Mira, hay algo mejor que unas Oreo porque Oreo es la galleta favorita de la leche. La marca de galletas número uno del mundo. Ideal para disfrutar de momentos divertidos con familia y amigos para conectarnos. Alex, yo quiero saber cuántas Oreos hay ahí porque aquí todos en el estudio queremos comer Oreo con un vasito de leche. Queremos Oreo. 6-4-1-21-7-8. 6-4-1-21-7-8. 6-4-1-21-7-8. ¿Tú sabes cuánto dinero hay? ¿Cuánto? El que sepa cuántas galletas Oreo hay. ¿Cuántos? ¿Tú sabes cuántas? ¿Cuántos? ¿Tú sabes cuántas? ¿Tú sabes cuántas? ¿Cuántas? ¿Tú sabes cuántas? ¿Tú sabes cuántas, naño? ¿Cuántas? ¡400 dólares! ¡400, 400! 6 4 1 21 7 8 6 4 1 21 7 8 está patilla ahora como comete 2 a la primera llamada buenas noches sí que me habla de la cámara que se daño de canóvara se daño se daño como estas se daño asustado yo vengo ahí menos de 300 oreos menos de 300 galletas sueño a menos de 300 por 400 dólares cuántas hay menos de 300 cuántas hay cedeño 284 284 no de 284 gracias cedeño próxima llamada hello hay menos de 284 próxima llamada hello sé que me habla como quien el día de tu alta de tu alta hay menos de 284 oreos por 400 dólares cuántas oreos hay ciento noventa y tres ciento noventa y siete noventa y siete cuántas o noventa y siete o noventa y tres usted dijo noventa y tres primero 193 o ciento noventa y siete mi amor 193 el número que tú el número que tú quieras mi amor escúchame bien porque no estamos escuchando bien qué número cuántas galletas hay aquí mi amor y esto noventa y siete ciento noventa y siete ciento noventa y siete y está segura segura y si a la una será a la dos será por cuatrocientos dólares cuatrocientos dólares ciento noventa y siete la una la dos sí sí y 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